Desvierto sobresaltado Estás durmiendo a mi lado La oscuridad no se envuelve Ni una luz intermitente Voy de cara, voy de frente Voy tranquilo, soy paciente Y esta extraña libertad Que día a día me das Y desnudo salgo al frío Y ya me siento más vivo Voy a gritar al viento mi dolor Como un puñal clavado al corazón Otro día alejado es la misión Y si ya lo he dejado ¿Qué pasó? Asegurando el cambio al rengón Cogimos de tu mano otro escalón Y subir la escalera del tirón Y echando todo fuera sobramos yo Asegurando el cambio al rengón Y ya lo he dejado